Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Peñuela, consultor y arquitecto TIC. Trabajo para una multinacional de origen chino. Estoy acá porque el Colegio Mayor me invitó a darles una cátedra sobre un concepto que es muy importante para mi trabajo y que es muy importante para ustedes y muy importante para todos. Este concepto de la industria 4.0. Este concepto se originó básicamente como consecuencia de la Cuarta Revolución Industrial. Se estarán preguntando ustedes qué es la Cuarta Revolución Industrial, qué es la industria 4.0. Para no alargar el concepto, les voy a contar básicamente que es la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre todo los procesos productivos de las organizaciones para ser mucho más eficientes los procesos productivos. Y también se aplica ese concepto a nuestra vida. La industria 4.0 está impactando absolutamente todos los sectores de la industria e impactando todas las sociedades. Está cambiando nuestros hábitos y está cambiando la rutina de las compañías, específicamente la rutina de las compañías para ser más eficientes. En el fondo de todo esto está la convergencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento bajo una cosa muy importante, los datos. Los datos es el bien más importante que hay en este momento, mucho más importante que el petróleo. La transformación de los datos puede llevarnos a obtener insumos como los que pueden obtenerse a través del análisis de estos datos, como los que se pueden obtener también a través de la inteligencia artificial aplicada a los datos. ¿Para qué? Para ser más productivos y más eficientes en el futuro, para poder predecir de alguna manera los comportamientos del futuro. También para ser más productivas las cadenas de producción. Y se basa en un concepto básicamente simple. Es comunicarnos. ¿Si? Porque siempre comunicarnos, las fórmulas en las que nos comunicamos y la forma en la que compartimos información ha hecho que la sociedad se transforme. Si ustedes leen, investigan, sucedió la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, son procesos de transformación que se ven impactados por medio de la forma en la que los seres humanos comunican. Nosotros como seres humanos hemos evolucionado por la capacidad cognitiva de que podemos hablar y comunicarnos a través de la vida. ¿Si? Ahora bien, ese concepto se aplica también a todo, a todo, a toda la industria. Se aplica a una cosa que llamamos objeto. Tenemos un concepto que se llama Internet de las cosas. Esas cosas básicamente permiten que yo pueda obtener información a través de sensores y una cantidad de cosas que hay en el medio. Comunicarnos o transportarnos a través de una red de datos a una plataforma a la cual pueda aplicar inteligencia artificial o analítica para obtener de ellos un concepto que me permita predecir o actuar de una forma más eficiente sobre algunos comportamientos industriales o humanos. Como ven ustedes, el concepto nos impacta a todos. Ustedes lo utilizan todos los días. Ustedes como estudiantes cuando utilizan su celular. El celular, las comunicaciones celulares son una consecuencia de la cuarta revolución industrial. Esto no existía antes. Esto no existía antes. Utilizar el internet para comunicar los comportamientos de información. ¿Si? Utilizar el internet para ver compras. El dato, el dato, el dato que ustedes están comunicando ahí. Y la forma en la que hacen las cosas es lo más importante para todos. Entonces, en el sector industrial, la aplicabilidad de las tecnologías de las informaciones de las comunidades es súper importante. Va a ayudar a que todos ustedes en sus ejércitos laborales en sus sectores de la industria es mucho más difíciles que nos toma de decisiones. Aprender, anticipar, comunicar. La industria 4.0 nos afecta a todos. Y nos impacta a todos. Y la industria 4.0 nos está transformando. De una forma positiva o negativa pero no está cambiando. No está cambiando. Los invito a utilizar el concepto, a aprender un poco más, a entender un poco más de las tecnologías de las informaciones de las comunicaciones y cómo pueden aplicar estos conceptos de internet, de inteligencia artificial, de analítica, de machine learning, etc. Los invito a tener un poco inquietos y investigar un poco más. Esto, ya llegó. Llegó para quedarse y nos va a transformar. Y muy pronto, vamos a llegar a otro interior que va a impactar también en la forma en la que hacemos. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que generarles más de provecho a todas las tecnologías que tenemos ahí. Desde ámbitos personales y profesionales. Por eso les invito ahora a trabajar un poco más, a entender un poco más el concepto y a buscar aplicabilidad en todos los sectores de la industria que ustedes trabajan o van a trabajar. Hasta pronto. ¡Gracias!